Tras las intensas lluvias que han azotado parte del territorio oaxaqueño, calles y colonias del municipio de Santa Lucía del Camino permanecen en condiciones desfavorables. Los vecinos que habitan a las orillas de los ríos de la zona aseguraron que corren peligro. Al recorrer el lugar, se puede observar que las banquetas han sido removidas por la fuerza de los chubascos, sin que las autoridades hagan algo por remediar la situación. Pues que se está bajando más la tierra todavía, y más antenoche cuando subió el agua y se está llevando más la tierra, entonces está más peligroso. Sí, la verdad sí. Y yo creo que los responsables de todo esto es tanto Galdino Huerta como el gobernador de Oaxaca, porque ellos dos yo creo que tienen esa responsabilidad de ver, de terminar esto, porque apeligramos la vida aparte. Graciela Pinacho Hernández, quien habita a un costado de las riberas del río Chiquito, aseguró que a pesar de las fuertes lluvias, las autoridades del municipio de Santa Lucía del Camino no hacen nada para componer el puente, banquetas y levantar un muro de contención. Las calles llevan más de un año sin remodelarse. Pues hace como año y medio que vinieron a descomponer la calle y lo dejaron así, porque según se iban a poner el muro, y por eso empezaron a escarbar y todo, pero de ahí lo dejaron así. Leinconforme añadió que los vecinos del lugar han tomado la iniciativa de hacer su propio muro de contención, sin embargo los recursos son insuficientes, es por ello que esperan la intervención oportuna de las instituciones correspondientes para prevenir tragedias en el lugar. Diría que pensaran en las vidas de las demás personas que, por lo menos, que vinieran a ver y todo cómo está, y entonces yo digo que deben de hacer algo, ya que de ellos, por eso le digo de tanto Galdino como el gobernador, son ellos los más responsables y si nos llegaría a pasar algo, ellos no han actuado en nada. Entonces yo les pediría a las autoridades que por favor que actuaran y que estén conscientes de que hay familias aquí, hay niños. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.